La Casa del Terror y el Sr. Myers te presentan las nuevas palomeras de la nueva película de Flash. Está fascinante porque hoy fuimos a ver la película de Transformers y ahí nos encontramos estas dos nuevas... Bueno, esta no es palomera, es un contenedor de refresco que tiene el logotipo de Flash y ahorita te vamos a mostrar cómo funciona. Es un buen plástico lisito, aquí tiene un popote, eso está fascinante porque ahorita vamos a ver cómo puedes vertir dentro el refresco. O lo puedes tomar dentro del cine, ahí también tenemos una cabeza de dragón de calabazos y dragones que nos acompañó. Estaba de promoción, lo que haces es que abres la mitad y con mucho cuidado vas a vertir el contenido líquido. Tú puedes echarlo sin mayor problema si es que tú quieres comprarlo aparte o si quieres que en el cine te lo vacíen. También puede ser, en este caso no lo quise hacer, pero bueno, para fines de calidad y para que tú veas cómo funciona esto. Lo estamos haciendo con líquido real, refresco de tu predilección. Este popote también viene incluido, se lo ponemos, tiene un orificio en la parte superior, va cerrado herméticamente, solo hazlo con mucho cuidado y no lo agarres de la parte de arriba porque si no se te puede caer y se puede salir todo el contenido. Mira, aquí podemos ver cómo viene el orificio en la parte superior donde sale y emerge el popote. Vamos a observar esta que es la palomera, tiene palomitas reales, como puedes darte una idea. Si tú de igual manera quieres que te lo vacíen en el cine o dices no, pónmelos aparte, también te los pueden poner aparte. Este plástico que viene recubierto es un plástico un poquito más flexible, pero es plástico. Da la impresión como si fuera, no sé, otro tipo de material o de goma. No es de goma, simplemente es otro tipo de material un poco más flexible. Como te digo, viene recubierto y podemos ver toda esta parte que al taco, al tacto se siente rugoso. Yo quiero unos tacos, evidentemente. Aquí podemos ver toda esta parte. Y como puedes darte cuenta, tenemos un botón en la parte inferior donde puedes activar tres modalidades. Que se prenda totalmente, que parpadee o que parpadee un poco más. Los abdominales se ven un poco raro, tienen como atorada ahí la tripa. No sé, como de longaniza, no sabemos qué, pero está fascinante. Ve nada más cómo se observan estos tres promocionales para la nueva película de Flash. Vamos a ver el contenido de la palomera. Esto me recuerda a la película de Black Adam. La palomera que se ve todo en amarillo y tiene su luz en la parte inferior. Fascinante. Estamos en la entraña de esta pieza. Y por qué no le vamos a poner la cabeza de dragón. Bien locote. Ojalá te gusten nuestros videos y te puedas suscribir a nuestro canal. Porque nosotros hacemos cosas fuera de serie siempre. Por último, vamos a observar cómo se prende esta maravillosa palomera. Me gustó mucho este torso. Y obviamente la doctora Teror nos regaló el contenedor para el refresco. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias y bye. Bye.